Oiga Proce, ¿cómo me fue en la prueba? ¿Te digo la verdad? Tengo en esta historia algo que confesar Ya te dije que fue lo que pasó Estas todos los días Facebook y Whatsapp Estudiar para pruebas de conmigo Nunca yo pensé que me había ido tan mal Es que se lo explica más que me lo normal Es que no quisiera estar en mi lugar Esta nota me baja el ranking Eres tú, eres tú, eres tú, no yo No te quiero ser tu libre Y nunca nos la peleemos así Así, no hay que ser culpa Eres tú, eres tú, eres tú, no yo No te quiero ser tu libre Y nunca nos la peleemos así Así, no hay que ser culpa Es que si yo no me puedo concentrar Y si llego tarde voy a justificar Me jodeme otra oportunidad Recuerde que fue estudiante Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, no yo Así, no hay que ser culpa Solamente te falta eso Solamente me falta eso No hay que ser culpa 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 En transición no me puedo concentrar Y si llego tarde voy a justificar Me jodeme otra oportunidad Recuerde que fue estudiante Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, no yo No hay que ser culpa No hay que ser culpa Solamente te falta eso, solamente me falta eso Es algo de mi mundo que te vení Te quiero esta culpa Solamente me falta eso, solamente me falta eso Detrás de tu ser mi mundo que te vení Te quiero esta culpa